Hola amigos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de la lateralidad. Y bueno, pues mi intención es platicarles a grandes rasgos acerca de este tema para que no se me aburran. Voy a empezar a definir lo que es la lateralidad y es el predominio funcional de un lado del cuerpo humano sobre el otro. Se va estableciendo entre los 4 y 5 años, pero se consolida alrededor de los 6 o 7. Y bien, existen tipos de lateralidad, vamos a hablar un poquito acerca de cada una y vamos a empezar por la homogénea. Y es cuando mano, pie, ojo y oído ofrecen un dominio en el mismo lado, ya sea izquierdo o derecho, que es comúnmente lo que sucede con nosotros, somos diestros o surdos. Ahora vamos a hablar de la ambidiestra, que es cuando utilizan ambos lados con la misma habilidad, pero a pesar de que pasa esto, que es un poco raro, pues siempre existe el dominio de algún lado, ya sea el izquierdo o el derecho. La siguiente es cuando una persona es forzada a utilizar la mano contraria a la que usa de manera natural. Y por favor no hagan esto, recuerden que todos somos diferentes y si una persona, su forma natural es agarrar el lápiz y escribir con la mano izquierda, déjenla. Y por último, la cruzada, y esto se da cuando no está completamente lateralizado. Por decir un ejemplo, puede ser diestro de mano, pero surdo de pie, ojo y oído, y puede haber muchísimas combinaciones. Esto puede causar algunos problemas de aprendizaje. Por ejemplo, cuando estamos en el preescolar e iniciamos la lectoescritura, muchas mamás se preocupan porque su niño en lugar de poner la B, escribe la D, o en lugar de la D, escribe la P. Y eso pasa precisamente por eso. Recuerden que en el inicio les dije que se daba entre los 6 o los 7 años. Un niño de segundo de kinder de tercero aún no tiene la lateralización totalmente desarrollada. Lo que les recomiendo solamente es que le hagan mención al niño de qué lado se escribe la letra. Pero si el niño ya tiene 6 o 7 años y ven que sigue con este problema, sí deben tener mucho cuidado porque esto le puede repercutir no solo en la lectura ni en la escritura, sino en otras materias que posteriormente le van a causar mucha dificultad. Te recomiendo que antes de trabajar esto trabajes conceptos como grande-pequeño, corto-largo, cerca-lejos y todos esos conceptos que como tú ya sabes tenemos que trabajar en el preescolar. Y ahora te voy a dejar algunas actividades que puedes realizar para reforzar la lateralidad de los niños. Puedes pedirles que salten con un solo pie. Organiza un concurso para ver quién es el que aguanta más tiempo con la mano arriba. Tú les dirás qué mano deben elevar, si será la izquierda o la derecha. Puedes poner una alberca y que el niño solo mete el pie con el que vas a trabajar. Y también puedes poner ahí pelotitas o juguetes para que los niños no manipulen. Arma un tapete o un panel de textura así que los niños lo toquen ya sea con el pie o con la mano. Les puedes dar maquillaje para pintacarita así que el niño se dibuje lo que quiera en la mano o en el pie a trabajar. Elaboren unas gafas de cartón y solo a un ojo pone algún papel celofán de color para que note la diferencia entre un ojo y el otro. Pueden hacer pulseras y zapatos de payasos o de cualquier otra forma de foamy o de cartón y usarlo solamente en el pie o en la mano que estés trabajando. El juego de Twister también es una muy buena opción. Puedes ponerle como el juego original círculos de colores o puedes trabajar con formas geométricas, con letras, con lo que tú quieras. Y actividades como lanzar, patear y todas esas cosas que seguramente tú haces en el preescolar todos los días. También te pueden servir mucho canciones. Hay canciones dedicadas a este tema. Te voy a dejar en la caja de información unos links. Oigan, también les voy a dejar el enlace de un libro que se llama Jugando se aprende mucho y son juegos de equilibrio y lateralidad. La verdad es que me gustó mucho. Yo creo que les va a servir demasiado. Eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por verme, por suscribirse, por sus comentarios, por todo. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!